Estoy muy contento de estar aquí en Tandil para el cierre del Campus Cultural y de estar aquí en la Biblioteca Rivadavia, que es maravillosa, la admiro y no lo puedo creer, 100 años, ¿no? Así que no, muy contento. Ha estado también en el Palacio Municipal, lo vimos que estuvo recorriendo, ¿cuál es su opinión? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Compartiendo un rato, siempre tenemos un muy buen diálogo con el Intendente Lunghi desde hace tiempo, cuando él va a Buenos Aires, venimos charlando y nada, su despacho es una colección de temas para charlar, desde los barcos que tiene ahí hasta la galera de René Labán. Soy un gran admirador de René Labán y lo extrañamos todos, y ahí vi la escultura que han hecho también en el patio del Palacio. La verdad es que Tandil es un lugar que tiene cada vez más, combinando una historia riquísima, ver ese palacio es increíble, estuvimos recorriendo el Salón Blanco, y al mismo tiempo, bueno, desde que venimos trabajando como ciudad creativa, con un enorme empuje cultural, con la universidad, y todo esto lo hemos demostrado a lo largo de estas jornadas. Más de 400 personas han participado de todas las actividades de formación, de lo más diversas que trajimos junto al Ministerio, junto a la universidad y junto al municipio. Ministro, se hablaba que iba a recorrer el Teatro Cervantes para restauración, ¿hay algo de eso? Estamos trabajando con el tema del Teatro Cervantes, lo que sí ya les puedo contar es que hemos decidido incluirlo nuestra propuesta para el próximo Presupuesto Nacional, ustedes saben que se está tratando en las próximas semanas, dentro del presupuesto hay un capítulo para lo que son las inversiones en obras. Conozco la situación perfectamente del teatro, la situación que quedó un poco a la deriva, y la necesidad que tiene la comunidad de que ese teatro sea puesto en valor, lo hemos puesto entre nuestras prioridades, está entre las cinco principales obras que tenemos para el año que viene, junto a la recuperación del edificio histórico de la Biblioteca Nacional, la segunda etapa de nuestro Teatro Nacional Cervantes, de su puesta en valor, y la del Palé de Glás, que ya comenzó, y espero que podamos contar con el apoyo del Congreso, y luego el Ministerio del Interior, que es quien llevará adelante la obra. ¿Eso lo va a recorrer? Si hago a tiempo, sí, tengo una agenda apretada, vuelvo en el día, pero ya lo hemos recorrido gente nuestra, nuestro equipo en el viaje anterior, que yo no pude venir, y tenemos una descripción muy clara, y ya estamos enviando personal técnico para que haga las evaluaciones exactas de la situación del teatro, y para poder preparar, si haga el caso, un pliego cuando llegue el momento para su puesta en valor. ¿Va a seguir siendo el mismo proyecto que hace un par de años que se viene trabajando? No sabría decirlo, porque no estoy al tanto de la cuestión técnica específicamente, pero entiendo que vamos a trabajar sobre la base del proyecto que existe, por supuesto con el acuerdo del municipio, y vamos a hacer fuerzas juntos para que en el presupuesto 2019 pueda estar incluido el inicio de esta obra que todos los tandilenses están esperando desde hace mucho tiempo. Más allá de eso, sabemos que el intendente, cada vez que viene algún ministro o algo, acerca mucha carpeta, más allá de lo de Cervantes, ¿qué otro pedido? Todavía no me dio ninguna, así que no le des ideas, no le des ideas al intendente, pero seguramente las vamos a estudiar, tenemos un muy buen diálogo con el intendente Lunghi desde hace mucho tiempo, y con su equipo en particular, con el equipo de cultura, venimos también trabajando juntos, y en lo que podamos ayudar a Tandil, ustedes saben que cuenta con nosotros, digo, siempre estamos atravesados por la lógica de los recursos y de tratar de ver cómo... Pero venimos desde hace tiempo haciendo un trabajo muy detallado y muy riguroso de revisar en qué gastamos los recursos, y eso nos permitió de entrada poder ir utilizando los recursos en función de las necesidades más urgentes, por eso lo del teatro, cuando me enteré del atraso y de la demora, del estancamiento en realidad que tiene esa obra, queremos apoyarla y porque sabemos lo importante que es.